Soy alegre y que, esta vida es para vivir, soy coca y que, viva mi lindo carnaval ¡Qué linda morenada! ¡Qué linda morenada! ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que, esta vida es para vivir, soy coca y que, viva mi lindo carnaval Soy alegre y que, esta vida es para vivir, soy coca y que, viva mi lindo carnaval ¡Qué sabroso, loranos! ¿Cuál es suena esa batraquita? Esta morenada de los locales, ¡sí, señor! ¡Sachachi! ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que, esta vida es para vivir, soy coca y que, viva mi lindo carnaval ¡Por qué, por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor, era todo, 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 todo mundo ¡Such. Gracias por ver el video.